Señores, ¿ustedes recuerdan la semana pasada que nosotros anunciamos que habían cancelado a Martínez Brito, abogado y miembro del staff de Esto No Es Radio? Pero yo todavía sigo pensando que fue una estrategia para apagarle el sonido al boli que había renunciado del PLD. Martínez Brito era un militante del PLD que renunció hace mucho y no había acogido partido, o sea, de la fuerza del pueblo, ¿verdad, Bialona? Martínez Brito era de la fuerza del pueblo, era de la fuerza del pueblo y pasó al PLD a apoyar a Abel Martínez. Para mí esto todavía sigue siendo lo que es un apaga sonido de lo de Alofoque. Para que el boli no sonara, con su renuncia al PLD, armaron esta vuelta de Martínez Brito. Porque no tiene justificación, al menos a lo que se ve al público, no tiene justificación porque es un tipo que cae bien en las opiniones que él dan. En Esto No Es Radio y también forma parte del bufé de abogados de esa empresa, de Alofoque Radio. Pero vamos a ver las declaraciones que él dio a Villalona. Que Santiago iba a hacer algo como esto y que iba a entender que yo no tenía ni siquiera el derecho a tener conocimiento del por qué tomó la decisión. Se habla de que a mí me entregaron carta, no, a mí no me entregaron ninguna carta. Se habla de que a mí me liquidaron, no, a mí no me han liquidado. Se habla de que a mí me dieron vacaciones, a mí no me han dado vacaciones. A mí simplemente una asistente me comunicó en la mañana, usted ya no va a venir al programa, entregue su carnet y su llave. Eso fue lo que a mí se me dieron. Lo primero que yo quiero decirle a ustedes dos es que mi amistad con ustedes es tal que yo sería incapaz de decir algo sin antes conversarlo con ustedes. Si ustedes no saben nada, yo sé menos. Lo único que yo sé es que yo hice una jugada política, un derecho que me asiste, constitucional, que es mío, que es mío, que nadie puede creerse dueño de eso. Y al otro día yo estaba desvinculado y quien me desvinculó fue la esposa de Melvin. Yo no he hablado con Melvin, yo no he hablado con Santiago. En múltiples ocasiones yo me he tirado, y ustedes lo saben, pleitos de esa plataforma encima. Ahí está la declaración de Martínez Brito, que dice que él no sabe por qué, que él toma una decisión política que le pertenece. Claro está, porque es una democracia y que al otro día fue desvinculado por la esposa de Melvin. Melvin de León es uno de los gerentes de esta empresa, los Focke Media Group, que es la mano derecha de Santiago Matías. ¿Por qué cree que es Santiago que maneja eso? Nada de eso. Santiago la figura, él tiene su equipo, incluyendo a Melvin de León. Un saludo para él. Él se lo encuentra extraño porque después que él toma la decisión política personal de él, amanece con que está cancelado. Todavía yo no le creo mucho porque el que llega a ese ambiente de Santiago Matías es contenido. Mi opinión no es negativa, pero todo lo que gira en torno a Santiago es provecho y contenido. Hay que ver qué pasó aquí con Martínez Brito si es cierto su cancelación. Si es así, es muy lamentable porque es un tipo talentoso, aparte de que él no me cae bien. Tú ves, es un tipo que tiene su talento y cae, o sea, y acopla lo que es el staff de, de esto no es radio. Y en las redes, con su familia, es muy de familia él. Y las redes sociales siempre él está haciendo algo en torno a su familia. Y eso proyecta algo bien para la ciudadanía, que es lo que queremos, que no es tirando tiro y bailando dembow, sino que se puede hacer cosas bonitas en familia. Pero vamos a ver el desenlace. No creo que Santiago Matías hable de eso, porque cuando él cancele a una gente no le da razón ni opinión. No lo lleva a diquearse, dime y direte. Sino que usted está cancelado y ya. Hay que ver qué fue lo que pasó aquí. En caso de que sea real. En caso de que sea real, que lo tenemos en duda eso, Camila. Realmente, yo opino lo mismo que tú, porque hasta ahora dentro de la plataforma, este señor Martínez Brito no ha hecho algo por lo cual, a lo que quiera, hoy ha tomado esa decisión tan repentina de hacerlo. Y según las declaraciones de la manera en la que Santiago se dirige a él, nunca ha sido así, como mandándote decir por alguien de que tú te has cancelado y tienes que entregar tu llave, tu carnet y ya. Y entonces, eso ha dado mucho que decir. Por eso muchas personas como tú creemos de que puede ser un sonido para apagar el sonido que te ha tenido Bolívar Valera, que sabemos que no se llevan, que donde sea que pise Bolí siempre haga que lo fue que hace para seguirle atrás, perseguirle la cola y que él no tenga ese auge y acaparar toda la atención. Pero son tantos ellos, tanto a los foques como sus elencos de cada programa, son actores y actrices de primera que todavía ponemos en duda de que sea cierto todo esto y que más adelante digan que fue malentendido, que por ella reacción lo apagan un poquito y lo traigan de nuevo. En caso de, si es cierto, la manera en que a los foques lo hizo no es nueva porque el salir de la gente así rápido para él le da lo mismo, lo hace ya y tiene sus personas para eso, pero no fue la adecuada. Si realmente es cierto, sería bueno como que entablaran ya sea fuera de cámaras una conversación de mirar por esto, por aquí oye razón, porque realmente hay gato encerrado, porque tú dices, porque en el último programa que yo vi, donde vamos a decir, donde él se destacó más fue cuando invitaron a neurocientíficas, que ellos tuvieron, tú sabes, sus cosas, en donde ellos discutieron y ya ustedes saben que esa señora no es un caso imposible. Entonces que tuvieron sus dimes y diretes, pero luego no ha habido otro programa o algo por lo cual, o puede ser algo que nosotros desconozcamos que haya pasado, por la cual a los foques haya tomado esta decisión de sacarlo del programa. Creo que en ese en vivo sus compañeros que salen también tengan la misma razón, en la cual también se hayan sorprendido de esto, de que ya no participe de ese panel. Que a los foques hable de esto, concluye igual que Néstor, que no creo que lo haga, pero si por un equi o yo momento lo hace y eso, veremos cuál es la razón y seguir pendiente a las redes, saber qué va a pasar y si Martínez Brito hará más declaraciones sobre ese tema o si en algún momento Santiago se acerque a él para explicar la razón o nosotros nos enteramos más adelante qué cosas traiga Santiago Matías detrás. Pero hasta ahora, estas son las únicas declaraciones que él ha dado a través de las redes sociales Martínez Brito. ¿Qué será, será, será lo que está pasando aquí? Hay que ver, hay que ver qué va a pasar con esto de Martínez Brito. Cogió su sonido, se hizo famoso ahí. Vamos a ver qué le dice. Yo creo que cuando cancelan a una persona deben darle motivo, si es cierta. Y mira, mira, Amelia Alcántara tiene más razones para creer en la votada que supuestamente le ha dado a los focas a Martínez Brito. Y no lo ha hecho, entonces dime tú. Entonces Martínez Brito, que yo tengo toda la diferencia del mundo, porque lo digo, claro, pero hay que ser justo. O sea, es muy extraño que a Martínez Brito, de esta forma así, le diga, mira, ya tú no vuelves para el programa y ya. Yo creo que en ese caso, lo que debió ser es que si ya hay un, si ya lo fue que tenía en mente, en caso de que esto sea verdad, la salida de Martínez Brito de él, lo que debió ser, mira, a partir de esta fecha ya tú no vas a estar con nosotros. Una fecha futura, 15 días, 20 días, algo así. Ahora, si fue por una decisión política que a él, como él dice, le asiste, que es el de apoyar a un candidato del PLD, esa es su cuestión política, que es aparte de lo que es su cuestión como comentarista en esto no es radio. Entonces, por eso no debería ser suspendido ni despedido de la plataforma. Entonces, ahí como que está raro, en caso de que esto sea verdad, está muy raro y estaría hablando muy mal de a los foques. Ahora, yo viendo, conociendo y conocemos, como conocemos a los foques, yo entiendo que él no se maneja así. Por más niño que sea y por más actitud infantil que tenga, él no se va a manejar así tan impulsivamente. O sea, votarlo porque él se unió con Danilo. ¿Qué es eso? No, así, ¿no? Bueno. Tiene que haber una razón muy de peso, quizás, que no lo hayan revelado. Sí, es verdad, porque todavía entendemos que a eso es un sonido para opacar boli y están haciendo toda la película para eso. Yo pienso que si es un sonido, no debe prestarse para eso Martínez Brito. Yo digo que hay que amarrar el caballo, le diga el dueño. Él ya lo sabe. Eso lo hemos vivido nosotros.